... ¡Suscríbete! 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 Le digo por favor a los abanderados y escoltas de cada uno de los centros de excombatientes solo abanderados y escoltas si se pueden ubicar aquí frente al palco oficial si son tan amables, repito abanderados y escoltas en los centros de excombatientes se pueden ubicar solo abanderados y escoltas aquí frente al palco oficial repito, si son tan amables abanderados y escoltas estamos haciendo el recorrido se está preparando para el acto en conmemoración a la gesta de Malvinas 41 años, no es cierto así que esto es todo lo preparativo ahora vamos a tratar de hacer la transmisión en vivo de todo el acontecimiento tenemos mucho este es el encuentro provincial así que queremos que salga lo más prolijo posible ahora la transmisión en vivo al presidente del centro de excombatientes de Goya Rubén Zabala si es tan amable de acercarse Zabala si se puede acercar aquí frente al palco oficial lo están solicitando muchísimas gracias chiste ¿cómo atende? ¿dónde? siempre ¿dónde? aquí cuatro dos están todos todos estamos aquí alabody y es están en el presente Requiego para vinculación a la ¿Cómo estás, profesora? Buenas tardes. Pedimos a los abanderados y escoltas de los centros de descombatientes, si se pueden ir ubicando, pueden hacer un poco más de lugar, por favor, para que puedan ingresar. Si pueden hacer un poco más de espacio.